Música Hoy es viernes 25 de abril del año 2024 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermera ¿De dónde eres? De Colombia, Bogotá Bogotá, Bogotá ¿Nombre de tu papá? Héctor ¿Está vivo? No, murió ¿Tu mamá? Dora ¿Vive? Sí ¿Tú vives con quién? Con mis dos hijas ¿Cómo se llaman? Dulce, de 9 años y Juliana, de 3 ¿Son dos padres distintos? No ¿Entonces qué pasó con el papá, que ya llevabas tantos años con él? No pude entenderlo, no nos llevamos bien, eran demasiadas peleas, un hogar muy conflictivo Entonces decidí yo divorciarme, ya hace es un año ¿Nombre del papá sin apellido? Julio Julio ¿Y él vive en Colombia? No, él es hondureño, pero él vive aquí también cerca a nosotros ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Bueno, yo traigo aquí, básicamente, la relación que yo tuve con mi papá No fue una relación como de amor Yo siento que él nunca me quiso Nada más Siempre como que denoté su rechazo Y entonces yo quisiera dejar eso atrás y como perdonarlo Porque aunque he intentado, intentado, no sé por qué ¿Y por qué te tiene que querer? ¿Quién dijo que el querer se impone? Eso es cierto No había obligación Un esqueleto igual a todos los esqueletos, metido en un costal de piel Como todos los costales de piel Y no tenía obligación de quererte Es que el amor no se obliga Es cierto Era un espermatozoide, no vuelva a decir que era su papá Usted sabe que es cierto ¿Para qué lo niegas? Y yo sabemos que es verdad Bueno, pero el video con nosotras Yo me acuerdo que el video hasta cuando yo tenía como 24, 25 años con nosotras Pero era Ok, está bien que no lo quisieran a uno Pues sí, nadie es obligado a que lo quieran Pero es como al desprecio que él tuvo hacia mí Que sentí yo que tuvo hacia mí Ah, eso es Tuvo desprecio hacia mí ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Tú tienes hermanas? Esperemos si es una llamada que está entrando y congeló la imagen Ah, listo Se había congelado la imagen ¿Entró una llamada? No, 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 no Estoy desde el computador para que no tenga llamadas ni nada Yo tuve dos hermanas Yo tengo dos hermanas Una hermana es por parte de mi padre De mi mamá Y otra hermana por parte Mi mamá y mi papá Y por parte de mi padre Tengo cinco Entonces tengo dos hermanas Una es De papá y mamá Sí ¿Cómo se llama? Clarena Es de papá y mamá Y tengo más Dijiste como cinco más Cinco más Y cinco más De papá Sí Y tengo una sola de mamá Que con ella puede ser convivir desde que nací Con clarena No Con... Ah, sí, tienes razón Una sola de mamá Sí, espere un momentico y yo pongo ese enredo aquí Cinco de papá O sea que la familia empezó como rarita Muy raro Tengo una hermana de mamá O sea que tiene hermanas medias por lado y lado Exacto Y usted quedó en la mitad como un sándwich Ajá O sea que usted fue una más del montón Con razón ese espermatozoide no mostraba así como un afecto especial Interés Si ese espermatozoide ya tenía cinco antes Y quién sabe cuántos más No, tuvo más Exacto No, no, cierra el capítulo con el espermatozoide ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo siento que soy una persona agresiva Ah, un momentico Eso hay que ponerlo con letras rojas grandes Con un resaltador de punta gruesa Agresiva Sí, eso... Yo odio esa parte de mí Enojona No, no soy una persona enojona Ah, es agresiva sin enojarse Sin enojarme O sea, una persona puede estarme diciendo tantas cosas Yo no puedo decirle a ella De volverle a ella con palabras las cosas Sino de una vez como a lanzarle cosas A pegarle O sea, como que me da ese instinto de... Asesino Ah, pero completamente pacífica Sin enojarse Sin enojarme Es una agresiva pacífica O sea, yo puede estar así de una... Suena como raro, pero es una agresiva pacífica Listo, enojona Es agresiva Me odio a mí misma ¿Cómo es la cosa? Esa parte de agresividad Odio eso de mí Odio eso de mí Es como yo decirle al brazo izquierdo Te odio Te odio Solo quiero al derecho Usted me cae mal Usted me cae súper bien Eso suena muy raro Usted va para el manicomio Bueno, puede ser Listo, ¿qué más? No quito la posibilidad No me entiendo Bueno Yo quisiera conectar con más Conmigo misma Aumentar mi autoestima Eso, baja autoestima Sí Yo he notado que Desde que yo estaba muy chiquita Hasta ahorita Como que me ha dado como Por evaluar toda mi vida pasada He notado que mi autoestima Siempre ha sido muy baja No, se la subimos Muy baja Se la pongo como la de Petro Más o menos Eso, más o menos Y yo creo que hasta más Entonces, más como la de Trump Uh, esa sí Entonces, la pongo como la de Trump Esa sí ¿Qué más? No, pero sin la soberbia Solamente la autoestima Ay, qué diplomacia Para decir que Trump Tiene soberbia No lo dijo Pero yo lo capté en el aire Yo lo capté ¿Qué más? No, último Bueno Yo desde que era muy pequeña Tengo como unos dolores de cabeza ¿Los quitamos? Sí, por favor No quiero tener más dolores de cabezas De cabeza Desde niñas Y últimamente Desde que No sé Desde hace unos años para atrás Tengo No sé si es estrés Pero es un dolor Del cuello De la De la De la columna alta Desde arriba Desde la cervical Hasta como la media Dolor del cuello Lo quitamos también Y la espalda Sí, el de espalda también De la espalda Todas las Quitemos eso ¿Qué más? Y pues quisiera perdonar A mi exesposo Ay, ¿por qué lo va a perdonar? Porque me libera A mí Me libera Sí, tiene que perdonar Es usted ¿Y el qué le hizo? Bueno, él fue infiel conmigo Bueno, yo creo que yo Yo permití muchas cosas Creo que la mayoría de cosas Las permití yo Listo Por mi bajo testigo ¿Y quién quedó con las hijas? Yo Entonces Ese fue el precio Que usted pagó por las hijas Eso fue lo que le costó Tener ese par de hijas Y una es muy dulce Entonces Porque ¿Cómo que lo quiero Perdonar Si antes en ese negocio En esa partición Usted salió ganando? No, en cierto modo Sí, claro Yo me quedé con ellos Eso es Con el amor de ellos Salió ganando ¿Qué me hizo sufrir mucho? Sí, me hizo sufrir Haga de cuenta Que tuvo a su par de hijas Por cesárea Las tuve Las dos Fue mucho dolor Eso es Y hoy Cuando me habla de sus hijas No me dice Ay, pero me causaron Un dolor inmenso No, usted no menciona eso A nadie Dice Que hijas tan inteligentes Que hijas tan bonitas Salieron a mí Y no menciona el dolor De la cesárea Igual aquí Porque va a mencionar El dolor Que le ocasionó Ese es un bambico Para tener ese par de hijas Bueno, es cierto No hay que sacar El sentimiento negativo Ahorita Porque Aunque usted De momento No lo entienda Él es el futuro Abuelito De sus futuros nietos Sí Hay que perdonar Desde ya Ese futuro viejito Porque él va a ser viejito Eso sí Yo también Vamos a que ese par de viejitos Se perdonen Y yo creo que eso sería Todo Más que todo Es eso No sé por qué Yo a veces también tengo Como una tristeza Siento como que tengo Una tristeza vieja Pero no entiendo De qué es Ahora lo buscamos Nunca soy Una persona deprimida De que me voy a quedar En la cama Durmiendo O que me siento Pero si hay días Como que me caigo Me puedo como Pero las niñas Lo activan a uno Como no No hay tiempo Para uno Ponerse triste Para nada Listo Entonces ahora Encontramos En qué vida Se origina esa tristeza ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Bueno El espermatozoide Pero no sé si me quiso No creo No, ese no lo pongamos Mi mami dice Mi mami dice Que pues mi abuela Materna Ella murió ¿Cómo llama? Se llamaba Victoria Pero yo Ella se murió Cuando yo tenía Ocho años Y yo Pues no me acuerdo Si yo la quería o no O si ella me quería o no Ahora le preguntamos Mi mami lo puede ver Mejor que yo Ahora le preguntamos ¿Alguna tía? ¿Un tío? No, se murieron Pero yo Yo nunca Mi mamá y mi papá Nunca nos hicieron Como cercanas a personas Como tíos, primos No Bueno Entonces cierra los ojos Que va a hacer un ensayo Bueno Estamos sentados Bien Es un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Que recuerdas Y me lo dices Niña o grande Triste Soy niña ¿Y con quién estás? Con mi mami Mi papi va entrando Por la puerta ¿Está entrando fresco O está tomado? Fresco Muy bien No tomado ¿Y estás contenta? No Estoy como a la expectativa De lo que va a pasar Pues esperemos a ver Qué pasa Que yo también Ya estoy a la expectativa Avanzo un poquito A ver qué sucede Mi papá y mi mamá Están discutiendo Peleaban mucho Mucho Peleaban mucho Estaban discutiendo Discutiendo Ya son Porque mi padre Tenía Porque mi padre No 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 daba lo suficiente Dinero Para mantener el hogar Y mi madre Estaba muy ofuscada Muy ofuscada Me acuerdo Que dejó Como 500 pesos En el 500 pesos Colombianos En ese tiempo Para Como para Dos, tres días Que según él Alcanzaba Y mi mamá Se va Llena de ira De mucha ira Mucha rabia Y él Va saliendo Por la puerta Va saliendo Por la puerta Y en eso Ella va Y le mete Esos 500 pesos Por el trasero Se los mete Le digo Eso no me sirve Para nada Lléveselos Y se devuelve Este hombre Que era un hombre Súper alto Grandísimo Y se devuelve A maltratarla A ella A pegarle Y ella se va Para la cocina Ella se va Para la cocina Y agarra Un cuchillo Y se va Decidida A meterle El cuchillo A mi papá En eso Yo corro 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 A traer A mi hermana La mayor Ella estaba Durmiendo Veíamos En una Casa Y Nosotros Dormíamos En un camarote Y yo estaba Arriba En el camarote Y yo le digo Viviana Viviana Mi mami Va a patar A mi papá Yo tenía Mucho miedo Demasiado miedo Que pasara Alguna cosa Mala Estaba muy 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 Llena De 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 miedo Finalmente Mi hermana Llegó Y le cogió La mano A mi mamá Y le dijo Suelte Lo suelte No le haga daño No le haga daño Y ahí quedé Yo como No sé Ahí como No me acuerdo Más de lo que quedé Pero Pero eso fue Muy Muy Chocante Para mí Hay que tener en cuenta Que ellos eran Expertos en peleas Es como los atletas Si entrenan Semanalmente Son buenos atletas Si pelean Semanalmente Son buenos Peleadores Ya saben Cómo intimidar Al otro Y además Son dos oponentes Que se escogieron De uno al otro El cura Le preguntó A él En el matrimonio ¿Usted quiere pelear Con esta mujer? Si padre Yo quiero pelear Con ella Mujer ¿Usted quiere pelear Con este hombre? Si padre Yo quiero pelear Con ese hombre Y ahí en adelante Eran buenos entrenadores Conclusión Los perdonamos A los dos Buenos peleadores Eso no lo podemos negar ¿Para qué lo va? Si usted y yo sabemos Que es cierto Lo hacían bien Si ellos Si Se llevaba muy bien En la pelea Si nos perdonemos A los peleadores Y aprenda usted Nos sigue el ejemplo Cuando usted sea grande Usted no haga eso Si Y cómo evitarlo Cómo evitarlo Muy fácil Los boxeadores Tienen una técnica Que llama la toalla Cuando un boxeador No quiere pelear Tira la toalla Y ya todo el público Entiende Que es que Él no quiere pelear Y suspenden la pelea Y avisan al público Esta pelea Ha sido suspendida Porque uno De los dos contendientes Tiró la toalla La semana entrante Tendremos nuevos contendores Si Tú puedes tirar la toalla Cuando sea grande No lo hagas Si Entonces ahora que tiraste la toalla Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Uno Otro momento En el que te sentiste mal Si era de día O era de noche De día Es de día También era niña Soy niña Soy niña Y como siempre Los contendores Peleando Es que están entrenando Es que Músculos que no se utilizan Músculos que se atrofian No vaya a asustar a jugar Deje que los grandes Hagan cosas de grandes Que les gustan No sé No sé por qué No podía irme a jugar Pero siempre me quedaba Presenciando Todas esas peleas Y quedaba como Con un nudo Claro No podía decir nada Nada No me sabía Y yo quedaba Con las cosas En la cabeza Diciendo Cuando esté grande Voy a decir esto Cuando voy a Algún día Cambiar a esto Cúmplalo Si usted lo prometió Cúmplalo Usted Prometió Que cuando Estuviera grande Iba a decir nada Cúmplalo Para que esa promesa Que quedó ahí adentro Salga ¿Qué fue lo que prometió? Bueno finalmente Yo prometí Que cuando era grande Iba a decir Todo lo que tenía que sentir Todo lo que iba a sentir Cumpla Dígalo de una vez Yo voy a cumplir Esa promesa Que me dice Conmigo misma De decir Lo que estoy sintiendo Dígalo ya A los cuatro vientos Norte Sur Este Y oeste Deje que esa niña interior Se desahogue Héctor Mira como quedó la niña Mira el resultado De tus acciones Te pregunto ¿Estás en la luz O en la oscuridad? Yo creo que No está en la luz Entonces si estás en la luz Te hago dos preguntas Que acostumbro Tu hija Jennifer ¿Es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Pues Con esa inteligencia Que tiene la niña Se afectó mucho Con tus peleas con Dora Me hace el favor Y le pide perdón ¿Usted sabe que oro mal? Mi hija Perdóneme Mi hijo Y ya que dijiste Mi hija Me vas a contestar Con sinceridad Otra pregunta ¿En vida Realmente la tuviste Como una hija? Contésteme con sinceridad Ya me contestó A buen entendedor Pocas palabras bastan Cuando estabas engendrando No, engendrando no Cuando estabas En las relaciones sociales Y sexuales con Dora Estaba realmente Pensando traer Con amor En amor Una hija al mundo No Ya me contestaste O sea que la niña Fue un accidente Tampoco Entonces ¿Qué quieres que tu niña Linda te perdone? Que me perdone Mi machismo Que me perdone Mi forma brusca De ser con ella Que me perdone Por no demostrarle Cariño Más vale tarde Que nunca Por lo menos Lo dijiste Puede ser Que tu niña Linda si te perdone Que saque del corazón Esa rabia Ese resentimiento Ese rechazo Y yo sé Quien me va a ayudar Con eso Doña Victoria La saludo Estoy aquí Con su nieta Su nieta ¿Es linda O es fea? Una preciosura Es una preciosura Y esa preciosura Es inteligentura O tontura Muy inteligente Usted digaselo Doña Victoria Mi reina Tú eres muy inteligente Mamita Eres muy inteligente Te quiero mucho Doña Victoria Usted sabe Cómo fue la relación Con su yerno Y Dora Usted Lo vio Yo a ese hombre No lo quería Eso es Ya Ahí me contestó Entonces necesitamos Compensar esa falta De cariño Y de afecto De ese hombre En la niña Con cuántos abrazos Suyos Abuela Cree Que compensa eso Y sana el corazón De la niña De esa preciosura Como con diez Me parece muy bien Diez buen número Entonces Abuelita Mándele diez abrazos Bien fuertes Desde la luz Que sea la nieta Más abrazada De todas Que perdone A ese espermatozoide Y tú también Jennifer Abraza a la abuelita Fuerte Su preciosura Abuelita A veces Casi nunca Ocasionalmente Era agresiva También Pocas veces Se odiaba A sí misma Por esa situación Necesitamos Sanarle también A su abuela Con otros abrazos Adicionales Otros abrazos Extra Y necesitamos Ponerle a su preciosura Un genio Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino Tenía un super genio Eso no lo como Negar Y lo guardaba En una lámpara Que todo el mundo Sabía que era La lámpara Aladino No A su nieta Hay que ponerle Un genio Mejor que el de Aladino En el corazón ¿Quién va a ir ahora A buscar lámparas Árabes Para poner el genio? Ya no le consiguen Y si le consiguen Son chinas Imitación Ya no son árabes Reales Entonces abuelita En el corazón Póngale un genio Bien bueno Nómbrela Misionera De la ciencia De la paz De la paz Ciencia Y póngale un genio Alegre Paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Sexy Romántica Sensual El mejor genio Que encuentre abuela Es un genio Bien educado Que le diga Todos los días A su preciosura Hola mi China ¿Qué deseo quiere Que le conceda hoy Mi China? Bien bueno abuela El mejor de lo mejor Es un genio Que haga reír A su nieta Si Ella se lo merece Estamos de acuerdo abuela Entonces abuela Hay que subirle bien alto La autoestima Lo más alto Que pueda Ya ella me dio Una muestra Me dijo más o menos Como quien Pero sin soberbia Entonces le gusta su preciosura Y eso vale bien alto Y eso vale bien alto Esa autoestima Muestre lo guerrera No sé cómo hacer eso Ah muy sencillo Muestre lo que ya fue capaz de hacer Ese par de niñas Imagínese abuelita Cerco creadora De dos ramas de descendencia De la humanidad Dentro de 318 años Habrá 710 descendientes Todos De Jennifer Co-creadora De dos ramas De la humanidad ¿Le parece? Poquito a su abuela No No su vale La autoestima Hasta el cielo O un poquito más arriba Fue capaz Fue escogida Por el universo Para que co-creara Parte de la humanidad Es una co-creadora Entonces póngale bien alto Esa autoestima Póngale autoestima De campeona Ya la puso Sí Bueno Dolorcitos de cabeza Y Y yo sé O creo saber Cual es la razón Esos dolorcitos Abuela Le doy pista Los tiene Desde que ella era niña ¿Qué entró a esa cabecita De lo que ocurría Con su yerno Y su hija Y esa cabecita Metió todo eso allá De seguro abuela Que ahí vienen Los dolores de cabeza Puede ser Entonces abuela Necesitamos hacerle Una limpieza De neuronas A su nieta Retirarle toda esa telaraña De recuerdos viejos Porque son viejos Si fueran nuevos Yo soy el primero Que le digo a su nieta Ve a Jenny First Guarda ese recuerdo Que está nuevo Y a lo mejor El día de mañana Lo estrena Pero que va a estrenar Un montón de cosas viejas Que ya tienen Como 30 años Eso ya es una telaraña Ya de recuerdos viejos En neuronas Limpiele Abuelita Todas las telarañas Suelte todas esas conexiones De esas neuronas Esos cables Tiro a la basura Y hágale conexiones nuevas De alegría Y póngale una niñez Bien bonita Porque usted la puede poner Eso está en las neuronas Es simplemente Cuestión de conexiones Conecte Desconecte Una Suelte Y póngale la mejor niñez De Bogotá A su nieta Una niñez Más bonita Que la de Petro Una niñez Donde ella jugó Con las amiguitas Del barrio De la calle En la escuela Una niñez Donde le celebraron Los cumpleaños Donde le cantaban La canción Del sapo verde Sapo verde Tuyo Sapo verde Tuyo Entonces Póngale bastantes Sapos verdes A su nieta A su preciosura abuela Y eso usted Lo ponía en las neuronas Puras conexiones Le pone cosas Bien bonitas Abuela Cuando termine Abuela Me dice Que voy a hacer Una prueba Listo Muy bien Voy a probar Jennifer No hemos hablado De cómo fue tu niñez Cuéntame Cómo viviste Cuando eras niña Bien Viví bien Con lo necesario Sí ¿Qué anécdotas Recuerdas de tu niñez? Cuando jugaba Con mi hermana Íbamos al parque Tenía una amiguita Íbamos a jugar Barbies Mi hermana Me iba a dejar Al colegio El niño El niño Dios me trajo Una bicicleta Unos patines Me cantaban El Happy Verde Ah no Súper Qué niña Es tan bonita Y aprendiste A montar fácil En la bicicleta O siempre te caíste Sí Usé las rueditas Pero igual Como siempre Los niños Como niños Eso Me caía mucho Pero después Lo aprende Y ya Claro Es que uno aprende Es cuando Cuando se levanta Y vuelve Y se monta En la bicicleta Uno aprende Es de las caídas Bueno Abuela Le quedó súper bien Esa niñez A su nieta Entonces Abuelita Retire Los dolores De cabeza Aplíquen El bálsamo Mágico Sanador Embalsame Le viene Esa cabeza Y ese cuello Que su nieta Quede más Embalsamada Que nieta De faraón Póngale Un cuello Ortopédico Espiritual Embalsame Le viene Esas vértebras Cervicales Todas Embalsame La espalda También Abuela Libere El estrés La tensión Relájela Que su nieta Mueva bien El esqueleto Que ese esqueleto De su nieta Quede Como el futuro Mejor esqueleto Del cementerio Nos ha dicho Abuelita Que lo pongan A la entrada Como exhibición Y que pongan Una placa Bien bonita Así como En bronce Que diga Este esqueleto Perteneció A una Co-creadora De la humanidad Y ya Los turistas Deciden Si se toman Fotos Ahí con El esqueleto Ya eso es Cuestión De ellos El hecho De abuelita Es que usted Le deje Ese cuerpo A su nieta Como nuevo Cero dolores Cero estrés Y su nieta Tenía una tristeza Vieja Que yo creo Que no es De esta vida Actual Yo creo Que eso Viene de antes Y necesitamos Ir a encontrar El origen Abuela Si en esa vida Era hombre O era mujer O era extraterrestre Y que fue Lo que sucedió Si fue Una época Vieja O muy vieja Si fue En el planeta Tierra O en otro Planeta No me checa Entonces abuela Entonces abuela Fue en la vida Actual Vaya hasta la raíz De esa tristeza Profunda No encuentra No encuentra Ah yo ya sé Por qué no encuentra Abuela Ya Si usted le hace poco Le cambió la niñez Y le puso Una niñez Bien bonita Entonces abuela Esa tristeza Que ve en el aire Retírela De una vez Ya no la necesita Para qué Si ella ya tuvo Una niñez Muy bonita Entonces donde estaba Esa tristeza Abuela le pone Una alegría Bien grande Le puede poner Una playa El mar Las palmeras Las gaviotas El sol Las niñas Corriendo Por la playa Corriendo Las niñas Como resorte Como sprint Por una playa De coral Entonces imagina Abuelita Eso como queda bonito Ese par De resortes Ese par De niñas Brincando En esa playa De coral Y el sol Y las gaviotas Y el sonido De las olas Del mar Eso queda espectacular ¿Cómo quedó abuela? Bien Una belleza Y mar Tiene tres letras M A R Y esas tres letras De mar Son las iniciales De mucho Amor Reconforta Mar Entonces colóquenle Un mar Bien grande Abuela Mucho amor Reconforta Mar Póngale un mar Digno De una co-creadora De la humanidad Un mar Bueno abuela Hágale una introspección Un examen A su nieta Para saber Si falta algo Por retirar Necesitamos que ella perdone A Héctor Al futuro Viejito Abuelito De los nietos Que lo perdone Desde ya Si lo ha de perdonar Cuando esté viejito ¿Qué problema hay En perdonarlo Desde ya? Pero Héctor Era el papá Ah bueno Pues también Que lo perdone De una vez Porque tampoco Ese espermatozoide Tampoco fue una maravilla Y que perdone A Julio De una vez Mejor dicho Estamos en promoción De perdón Estamos perdonando Dos por uno 50% descuento 50% descuento 50% descuento Ella lo va a perdonar Listo abuela Abuela Vuelve a examinar Otra vez Por completo A su nieta Hágale una introspección Psicoemocional Para saber Si ya está lista Y cero dolores Embálsame la bien Por todo ese cuerpo Bonito La tristeza Sigue ahí Entonces abuela No hemos encontrado El origen Sigámoslo Buscando Eso Esa Ya adentro Lo tiene clavado Ahí Como guardado Abuela Yo siento Que eso no es De esta vida Yo siento Que eso viene De antes Así pues abuela Que vaya A separar Las vidas Pasarás De su nieta A ver Que encuentra Hombre Soy hombre Listo Bingo Jóven o viejo Edad media Pobre o rico Pobre Pobre Vives en el campo O en alguna ciudad Es como un pueblo Un pueblo Como del medio oriente De los estados unidos Medio oriente Lleno de tierra Llevo unas botas De vaquero puestas Parece que ando a caballo Con su sombrero Tengo una camisa Como roja Con cosas Como rayas Rayas blancas Entro a un bar Estoy fumando Un cigarrillo Hay muchos hombres Tomando Me gusta tomar Me gusta tomar Brandy ¿Cómo te llamas allí? Charles ¿Qué años en ese momento Charles? 58 58 ¿Y los dos primeros números? 1800 1858 Listo ¿Cómo es tu trato con las mujeres? Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Tengo muchas mujeres Ya que eres bien parecido Pero pobre Me gustan Me atraen Y me siguen No tengo nada que ofrecerles No tengo nada que ofrecerles Pero están conmigo Y eso te hace feliz ¿Y eso te hace feliz? Charles No No soy feliz No soy feliz Es para pasar el rato Me llenan por poquitos ¿Y cómo es el lugar en el que duermes? ¿Y cómo es el lugar en el que duermes? No soy feliz Solo tengo ahí Mi cama Una cama sucia Suciada por todo lado Mi ropa Sucia Desalignada Y llevas a las mujeres a ese cuarto ¿No te da pena? No Bueno, ya bien borrachos ustedes ¿Qué pena van a tener? Sí ¿Y tuviste familia? No Soledad, pobreza Sexo, pero no amor ¿No envidio tu vida, Charles? Ni yo tampoco Entonces vamos al momento de la muerte ¿Para qué prolongamos ya más esa agonía? Observa cómo te desprendes de ese cuerpo ¿Qué pasó? Me metí con una mujer de alguien y me mataron por eso ¿Y perdonaste? No sé ni quién era Ah, bueno Entonces, desde esa dimensión en la que estás ¿Qué consejo le quieres enviar a Jennifer en la vida actual? Que se quiera Quierete Que se quiera tanto Tanto, tanto Que se ame, que se respete Que se valore Ahí el pajarito está diciendo que sí Que se apapuche Que se apapuche cada vez que sienta ganas de llorar Que se comprenda Que se permita Que se permita Que se permita Tener errores Y que se perdone por eso Los pajaritos están diciendo que sí Que sí Que sí, que sí El universo te está mandando el mensaje Jennifer Ya no tiene escapatoria Te tienes que perdonar Y querer Retirar Retirar aquella frase que dijiste Odio parte de mí Fuera con eso Amo todo mi ser Como soy Oiga los pajaritos como me corroboran Y dicen Sí, que sí, que sí Entonces mucho amor Entonces lo están enviando los pajaritos Que sea la Jennifer Que más se ame de todas las Jennifer Y aquella tristeza que tenía de Charles Ya no la necesitas Cierra la vida de Charles Por completo Eso ya pasó Eso ya fue Y eso te va a permitir entender Y perdonar todavía más fácil Al espermatozoide Entender que tú también te comportaste parecido Que te salga amor por todos los poros Y hasta por las orejas Si las amigas te preguntan Oye Jennifer ¿Qué es lo que te está saliendo por las orejas? Amor Love I am Happy new woman Love it Listo Ya llena estoy Amor Todos esos espacios Que han te ocupado La tristeza Sí Muy bien Bueno abuela Su nieta parece que ya está lista Vuelva a hacer otra revisión Bien completa Ella tiene miedos Pues aprovechemos abuela Y lo retiramos Ya que estamos haciendo renovación total Ya que su nieta empieza hoy vida nueva Miedo No sabe No sé a qué Tiene ya miedo Y a veces la paraliza Que los enfrente Cuando uno enfrente el miedo El miedo sale corriendo Jennifer ¿A qué tenías miedo? ¿A las suegras? No No sé a qué miedo Pero a veces Me da tanto dolor en el estómago Que Como unas punzadas en el estómago Que es miedo Y no sé a qué es O sea puedo estar hasta durmiendo Y me levanto Y siento esa sensación Entonces vamos a buscar Si también viene de una vida anterior Vamos Explora tus vidas anteriores Y encuentra alguna En la que te sucedió algo Que te causó mucho miedo Soy una mujer De pelo largo Negro Sabache Liso Alta Muy indígena Tienes Tengo miedo No puedo No puedo respirar El miedo Me Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Están muriendo En mis brazos No sé por qué Qué le pasó Pero está muy bien Es mi bebé Tiene como nueve meses Tiene como nueve meses Y es un niño Parece que alguien Nos hizo daño Pero a él Me lo mató Tengo miedo Tengo miedo De que No sé Me encuentren Me encuentren Tengo miedo Tengo que despedirme de mi bebe, medio lo enterre, como pude con las manos y tengo que correr, correr y correr, porque me van a matar. ¿Quiénes te persiguen? Gente blanca. Gente blanca. Estoy sola y tengo mucho miedo. No sé dónde esconderme. Corro y corro, pero no encuentro una salida. Encontré como una piedra, puede ser pie de cueva. Y ahí me resguardo, pero no va a ser para siempre, es algo temporal, porque la noche se avecina. No puedo dormir, tengo demasiado miedo, demasiado. Siento que me van a matar. ¿Cómo te llamas allí? Ana. ¿Qué años en ese momento, Ana? ¿O cómo miden ustedes el tiempo? No tenemos cómo medir el tiempo. ¿Cómo estás vestida? Tengo como una túnica llena de sangre por mi bebé, que es como color kaki. Tengo unas cosas enredadas en la cabeza, como unas cintillas que se ponen en la gente indígena en la cabeza. Tengo mi cabello largo, negro. ¿Ese territorio en el que vive tu tribu, tiene algún nombre? ¿Qué dicen los alpes? Los alpes. ¿Y allá hace frío o calor? No tengo zapatos. Creería yo que hace calor por mi ropa. ¿Esos hombres llevan algún tipo de armas? Flechas y armas, como espadas. Pero ellos sí tienen zapatos, yo no. No sé por qué me quieren matar y por qué mataron a mi bebé. El ser humano ha sido un lobo para el hombre. Eso lo hemos visto en diferentes épocas. Y lo estamos viendo ahora en casa. ¿Los perdonas? Me mataron. Me clavaron una espada como en la parte de atrás, cerca del riñón. Eso explica algunos de los dolores en el cuerpo de Jennifer. Necesitamos perdonar para que esos dolores desaparezcan. Entender que lo que mataron fue un cuerpo, un costal con huesos. Tú eres espíritu y trasciendes. Continúas. ¿Perdonamos a los ignorantes? Sí. Perdón. Tú retiras ese sentimiento que Jennifer tenía. Y colócale en su cuerpo una sensación bien agradable. De mucha paz espiritual. No puedo. ¿Qué más encontraste? No sé. Tiene... Ese miedo está ahí. Sigue estando clavada ya. Abuela, ¿le puedes retirar esa espada a tu nieta para que salga el miedo? Se la trató de quitar, pero... Está anclada. ¿Quién más hay ahí con usted, abuela, que nos ayude? Hace mucho tiempo cuenta una leyenda, no recuerdo si era en Escocia, de que había una espada clavada en una piedra. Y quien la lograra sacar sería rey. Esa es una. Otra leyenda habla de un nudo en una cuerda. Un nudo gordiano. Y nadie lo lograba desatar. Y tiene relación también con una espada. Le mostraron el nudo a Alejandro Magno. Y él, en vez de hacer lo que otros trataron, desamarrar el nudo buscando la punta de la cuerda, sacó su espada y cortó el nudo. Lo partió. Total que las espadas han estado ligadas a la historia humana hace mucho tiempo. Yo no recuerdo si fue a un ángel, que se supone que es un ser de amor, de paz, y en la mitología cristiana le pusieron una espada. Es que para que le cortara la cabeza a la serpiente. Al demonio, a Lucifer, mitología. Entonces, abuela, para resumir la historia de las espadas, busca a quien nos ayuda a retirar eso. La retiraron de una piedra donde estaba clavada, encementada. No la vas a retirar de ese costal con huesos de tu nieta. ¿Cuántas personas enamoradas dicen, tengo una espada clavada en el corazón? Y un día deciden sacarla y la sacan. Flechas. Cupido. Cupido no es que la pasaba por ahí, volando y lanzando flechas para enamorar a la gente. Entonces, abuela, espada out. Listo, con mañitas a la salida. Eso, abuela. Entonces, ahora aplíquele el bálsamo sanador de la herida. Embálsamele bien donde estaba la espada. Abuelo, pero es que si el embalsamo, ¿qué más embalsamaba que un faraón? ¿Y qué problema hay, abuela? Su hija, su hija lo merece, su nieta. Va a brillar. Listo, hágale pues, que quede bien brillante. Sí, listo. Jennifer vuelve a sentir por completo ese costal con huesos. Todos, desde los pies hasta la cabeza. Siente todas las partes vegetales de ese cuerpo porque no ha terminado la evolución. Ese cuerpo todavía tiene plantas en los pies. Tiene tronco en el cuerpo. Tiene palmas en las manos. Tiene hojas en la cara. Tiene raíces en el pelo y en los dientes. Entonces, siente otra vez todo ese árbol. Bueno, abuela, entonces, ¿consideras que tu nieta ya está lista para emprender hoy esos 53 años que le faltan? Sí. Entonces, abuela, ¿se encarga usted de despertarla bien feliz, bien alegre, bien sexy, bien romántica, bien sensual? Sí o yes? Yes. Entonces, abuela, grandmother, proced. ¿Cómo te sientes? Ok. Ya está despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes por todo ese body? Sí. 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 Más liviana, más livianita, más tranquila. Y al pensar en el espermatozoide, ¿qué sientes? Bueno, él hizo lo que quiso. No tiene que afectarme eso. Fue decisión de él, no fue más mía. Entonces, te hago la pregunta que le haga a todas las felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí. Bueno. Tu peli... Pero me tapas la cara. Le tapamos la cara. Tu película que... Y no parezca mi nombre. Ay, es que cuantas se llaman Roberta. ¿Va a pensar usted que es la única Roberta en el planeta? Si, Robertas hay muchas. Está, por ejemplo, Roberta Closs. Oiga, muchachita. El video suyo quedó en el chat de Sky. Ok. Entonces, me despido. Gracias. Gracias, don Olerio. Goodbye. Un abrazo. Goodbye. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar Otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando Para descubrir Poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando Para ser todo un experto En terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando Para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria Con mucha información Cerca de 30 gigas En archivos de audio y video Ello te convertirá En un gran experto Aprovecha ahora mismo esta oportunidad Cupos limitados Inscríbete ya Hola, te tengo noticias Pero No se lo digas a mucha gente Porque los cupos son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis En la ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos están limitados Y si lo dicen a muchos Te quedas impuesto Nos veremos en Ciudad de México O Las Vegas Inscríbete ahora mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!